Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, para mis amigos chilenos quería contarles de que hice este video para saludar a los haitianos porque hoy 18 de mayo en el país de Haití se celebra la fiesta de la bandera. Entonces yo quería saludarlos. Muchas gracias. Saludos a todos mis amigos haitianos. Gracias.